En el grupo 7, categoría D, se preparan el grupo número 8, categoría número 3. Es 354, 355, prepararse para ingresar a pista número 1. Cachorros, por favor, del grupo número 5. Tanto a mi mascota como a mi persona nos encantan mucho este tipo de eventos, el cual tratamos de siempre estar concurriendo, es lo que nos agrada. Es un hobby que tenemos desde hace mucho tiempo. Hoy día tenemos una exposición arriba de 400 perros de 6 razas diferentes, que provienen de 13 países en Latinoamérica. Caminando, ¿por qué no lo he presentado? ¿Por qué no caminando?